La jugada que hizo Lichnowski en ese tanto de la América, en el 3 por 0, apenas llegó en la semana, yo creo que ni siquiera entrenó con el equipo, más que el día anterior al partido, lo que pudo hacer. Y no le quedó otra la América, porque ante las lesiones de Araujo, de Cáceres y de Reyes, pues a quién más podías meter como defensa central. Mira, ya estaban las mayores victorias de la América en un clásico nacional. En la América se confirma como uno de los candidatos, me parece, en este torneo. No había arrancado bien, incluso perdiendo en casa frente al equipo de Bravos. Había cierta duda con lo de Yardine, que a media semana fue operado del apéndice. No se sabía si iba a estar o no en el partido. Y al final me parece que la América va de menos a más y viene demostrando que va a ser un firme candidato al título, junto con Rayados y por ahí el que se quiera sumar, ¿no? Sí, pero además acá lo más importante es que el América no es que, ya mencionabas, ¿no? Si gana a mitad de semana puede ser que se meta ya al liderato general de la competencia. Y aún así no es que sea un torneo tan redondo, porque cuando tú arrancas... Bueno, van apenas... No, pero ¿a qué voy? Cuando tú arrancas con ocho partidos en casa, el América con ocho partidos en casa tendría que tener de 21 a 24 puntos. Esa es la verdad. Entonces, ahí es donde yo mido un poco lo que es este América. Un América que ha jugado tantos partidos en casa y no los ha sabido aprovechar en su totalidad. Ha tenido dos derrotas, dos empates y tres victorias. Pues ahí es donde digo yo, este América debió haber sido más sólido para tener, en este momento, sin el partido pendiente ante Querétaro, todavía mucho más puntos. Pero bueno, ahí está en la parte alta de la tabla. Sí, de acuerdo a lo que América tiene, del medio campo hacia adelante, hay que ver cómo se sigue comportando Lipsnowski, que para mí, la verdad, pues no lo veo como un refuerzo, lo veo como una incorporación. Entonces, y si tiene un partido como el de ayer, pero lo hace consistentemente, porque ese ha sido su problema, por lo menos en Tigres, y hay que ver qué pasa con el América. Bueno, el América llegó a 14 puntos, es cuarto de la tabla, esperando lo que suceda por la tarde-noche entre Tigres y el equipo de Atlas. Ya perdió San Luis, lo vamos a revisar más adelante. Antes vamos con reacciones de Onisio, después de lo que fue el Clásico Nacional. El triunfo del América, 4 por 0, y seguimos platicando de lo que sucedió con las Águilas. Cuando conseguimos el primer gol, no controlamos bien las emociones. Nos venimos abajo. Cuando no es la primera vez y tuvimos a Monterrey, nos pasó lo mismo. No pasa nada, juegas en Azteca contra América y vas perdiendo 1-0 en el descanso. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes otra vez 45 minutos. Ahí no controlamos bien las emociones porque nos dejamos. Y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta. Porque esta afición, yo la amo. Y cuando venimos aquí de camino y nos apoyan, yo me subo con ellos. Y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren. Y voy a exigir a todos. Tengo la felicidad de tener muy buenos números en Clásicos. Qué lindo empezar en América en el Clásico más importante del país, donde se para para todo el país para mirar un partido como este y hacer una actuación como esta. Qué lindo porque los jugadores entenderon esto y creo que ya sabían disto, pero fue como abordamos el partido. Es un partido, es un campeonato aparte que hay que ganar, que hay que dejar todo en la cancha, hay que dedicarse al máximo, jugar como una final. Si seguimos en este camino, se puede ser una pequeña muestra de la América que queremos. Aumenta Dionisio y mucho me parece el crédito de André Yardine con las Águilas de la América después de este categórico triunfo en el Clásico Nacional porque había sido cuestionado en la primera mitad del torneo, no había una actuación convincente de la América con todo y ese arsenal ofensivo que tiene el conjunto de Cuapa. Y del otro lado, decía Vielko Paunovic que no pasa nada, no. Se va a dar cuenta con el transcurso de los días que sí pasa y mucho después de perder un Clásico 4-0. Claro, por supuesto. Ahora, la mejor actuación que había tenido América en el torneo hasta antes de este partido había sido aquella victoria ante Puebla 3-0. Sí. Antes de la Liscop. Esa había sido convincente. Después, yo rescato el tema donde dice Paunovic, afición que yo amo. A ver, no empecemos. Bueno, siempre el discurso de Paunovic había sido muy... No empecemos con ese choro mareador de que yo la amo, que no sé qué. Después, lo segundo, no voy a permitir que alguien se me baje del tren y les voy a exigir. No es que lo vaya a permitir, es que da la impresión que algunos ya se están bajando por el tema de que hay roces con el técnico. Lo del Pocho Guzmán, lo de Alexis Vega, para mí son dos focos rojos que en este momento tiene que atender perfectamente la directiva y el técnico. Entonces, el liderato de Chivas en el arranque, en los primeros cuatro o cinco partidos, incluso antes de la Liscop, se fue Chivas prácticamente como líder del torneo. ¿Era un espejismo? ¿Era una fantasía lo que estaba sucediendo con las Chivas? Chivas, desde luego se sabía que después se iba a enfrentar rivales complicados como Rayados, como América. Los había ganado bien, desde ahí no había el espejismo. Ahora, de que Chivas fuera a ser líder toda la competencia, pues sabíamos que no. Habiendo por lo menos cuatro o cinco equipos mucho más poderosos que ellos. Ahora, ayer estaba... Bueno, lo mismo decíamos, el torneo pasado y dónde acabó Chivas, ¿eh? Pero ahorita ya están volviendo las aguas a su nivel. Él, ahora, tan enojado estaba Paunovic que tú cuando estás muy enojado, este, Michel, a veces hay cosas que se te salen que no son ciertas. Él dice, el uno a cero del primer tiempo y nos fuimos... No, 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 no. Perdías dos a cero, hermano. Sí, sí. No uno a cero. Ese es el tema que más dice, no pasa nada. No, sí pasa. Y es que si ese fue el discurso al medio tiempo, pues vaya problema en el que se metió el equipo del Guadalajara. En fin, serán días complicados para Chivas, sobre todo si en los próximos partidos no empieza a encontrar resultados con los que puedan olvidar de cierta manera lo que sucedió frente a la América. Y además, dos de los equipos con tendencias al título ya lo vencieron. Sí, sí, sí. Monterrey dos a uno y en casa de Chivas y ahora América cuatro a cero en el Azteca. Puede ser una derrota que traiga consecuencias fuertes. ¡Suscríbete al canal!